Continuando con este acuerdo, convenio que tiene la Cámara de Diputados y el Senado, o sea, el Congreso chileno, el Parlamento con el Parlamento Europeo, que es paralelo, simultáneo, dentro del gran acuerdo que tiene Chile, firmado con la Comunidad Europea, de un acuerdo económico, comercial, cultural y político. Y la idea es poner temas que están vigentes, ¿no es cierto? Y cómo podemos conjuntamente trabajarlo. El tema de la inmigración, que el senador Pizarro estaba exponiendo a nosotros, el tema de género, estaba la diputada Pacheco, ¿no es cierto? Ver también todo lo que tenga que ver con temas más modernos, la delincuencia, la seguridad. Que esperamos que esto sea productivo, se emiten documentos, ¿no es cierto? Se hacen llegar a las autoridades correspondientes de los distintos países. Así que a mí me da la impresión de que hemos tenido éxito, en esto han pasado, ha estado la senadora Allende, ha estado el expresidente Frey, ¿no es cierto? O sea, esto es transversal, aquí no hay política, es Chile con la Comunidad Europea así que contento, usted ha visto la reunión y las visitas ministeriales muy activas y esperamos, ¿no es cierto?, tener un positivo resultado de este largo debate que estamos teniendo.